Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, entrega al Señor tus cargas. En cierta oportunidad, un niño esperaba ansioso la fiesta de cumpleaños de su amigo que vivía a solo unas cuadras de distancia de su casa. Cuando finalmente llegó el día, una tormenta de nieve se desató e hizo que las aceras y los caminos quedaran casi intransitables por toda la cantidad de nieve que caía y el viento que azotaba. El padre del muchacho, sintiendo el peligro, dudó en dejar ir a su hijo a esa fiesta. El niño reaccionó con tristeza y entre lágrimas exclamó, Pero papá, todos los otros niños estarán allí. Sus padres los están dejando ir. El padre se quedó pensando por un momento y luego le respondió suavemente, Está bien, hijo, puedes ir. Sorprendido, pero muy contento, el niño se abrigó, emprendió su camino y se sumergió en la furiosa tormenta. La nieve que estaba cayendo hacía que la visibilidad fuera casi imposible y le llevó más de media hora caminar la corta distancia hasta la fiesta. Finalmente llegó y después de tocar el timbre de la casa, se volvió brevemente para mirar hacia la tormenta. Su ojo captó la sombra de una figura que se retiraba a poca distancia. Era su padre. Él había seguido todos los pasos de su hijo para asegurarse de que llegara sano y salvo a su destino. Esta pequeña ilustración nos ayuda a visualizar que así es el amor de Dios el Padre. Nuestra confianza en Él debe ser total porque Él se asegurará que lleguemos sanos y salvos a nuestro destino celestial. En la cita a considerar para la reflexión de este día, la Escritura nos dice de la siguiente manera, Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidadará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 22 Los Salmos de David fueron escritos hace miles de años. El Salmo 55 específicamente se cree que fue escrito alrededor del año 972 a.C., o sea, hace 2,992 años atrás. La palabra Salmos proviene del hebreo Tehillim, que significa alabanzas. En griego, Salmos se refiere a una composición o cántico de alabanza e invocación a Dios. Este vocablo procede del latín tardío Salmos y a su vez del griego Salmos, forma que es influenciada por la palabra Salim, que quiere decir tocar las cuerdas de un instrumento musical, tradicionalmente un arpa, mientras que se canta. Son un conjunto de cinco libros de poesía espiritual hebrea que forma parte del Taná judío y del Antiguo Testamento. Los Salmos tienen gran relevancia en el mundo pecaminoso en el que hoy vivimos, un mundo antidiós y anticristo, así como lo tuvo en el tiempo de los problemas que el rey David enfrentó. David había sido traicionado por uno de sus mejores amigos, y su alma estaba profundamente angustiada. A Itofel, que traducido del hebreo significa hermano de la insensatez o la locura, hombre de guilo en el sudeste de Judá, y uno de los consejeros del rey David, de acuerdo a segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 12, fue el que lo traicionó. Absalón, el tercer hijo de David, que de acuerdo a segundo libro de Samuel, capítulos del 15 al 18, se levantó en contra de su propio padre, el rey David. A Itofel le pidió 12 mil hombres, bien armados a Absalón, para salir, perseguir y matar al rey David. Con todo esto, David estaba inquieto, quejándose, sintiéndose oprimido por hombres malvados y distraído por una multitud de amenazas de sus malvados enemigos. Estaba abrumado por los problemas, con el corazón roto por el dolor de ver a su hijo en su contra, angustiado y afligido emocionalmente. Después del pecado de David con Bethsabé, si recuerdas en la reflexión a Hacedores de Tormentas, el profeta Natán pronunció el castigo a David de parte de Jehová. Su casa fue llena de conflictos a partir de ese día. Esto dice el Señor, yo haré que la desgracia te sobrevenga desde su propia casa. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, primera parte del versículo 11. Y luego nos dice, David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Natán le respondió, el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás, pero por haber despreciado totalmente al Señor, actuando así, el hijo que has tenido morirá. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos del 13 al 14. Aún después de haber pecado, David fue perdonado. Esto es un recordatorio que a veces después de haber pecado deliberadamente, Dios perdona. Pero porque es un Dios justo, la consecuencia siempre estará allí. Aunque a veces se ha visto casos en la Escritura que al arrepentirse, el Señor ha perdonado y librado de la consecuencia, como en el caso de la ciudad de Nínive. Por esta razón es que insisto en que la respuesta está siempre a la discreción y a la sola potestad de Dios. David sabía y aceptó la consecuencia de su pecado. El libro de los Salmos está lleno de palabras en las que pedía ayuda y socorro en sus momentos de aflicción y de angustia. En otras veces, palabras de adoración y de agradecimiento. En el caso del Salmo 55, David nos da uno de los consejos que a él le ayudaron a sobrellevar las tribulaciones que afligieron su alma. Él nos insta a poner nuestras cargas, nuestras preocupaciones y nuestras aflicciones en las manos milagrosas de Dios. Y no solo eso, además nos dice que confiemos porque Él nos ayudará. Pero la clave está, como dijimos en la reflexión pasada, lo que hace temblar a Satanás. Que oremos confiadamente al Señor y Él nos ayudará. En esta reflexión, la importancia es dada en que debemos de depositarla en las manos del Señor. Media vez está depositada en su mano, ya no tenemos por qué preocuparnos más. Lo malo que hacemos muchas veces es, nos acercamos a Dios con súplica y oración. Le confesamos nuestra necesidad y lo que nos angustia, pero cada día regresamos a esa misma angustia sabiendo que ya la depositamos en el altar de su gracia. La tomamos y nos seguimos angustiando innecesariamente. Depositemosla y dejémosla allí. Confiemos y esperemos en el Señor. El salmista vuelve a confirmarnos en el capítulo 37 la necesidad que tenemos de depositar todo aquello que nos preocupa o que nos agobia en las manos del Todopoderoso y nos dice de la siguiente manera. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Salmos capítulo 37 verso 5 Al igual que muchos de los creyentes hoy en día, David sintió temor por el creciente número de enemigos, agobiado por una cantidad grande de problemas en su casa y en su reino, y hundiéndose cada vez más en un abismo de abatimiento sin fondo. Sin embargo, a pesar de todas sus dificultades, David pudo volver sus ojos al Señor de los cielos y de la tierra y depositar sus cargas sobre Él. David sabía con certeza que Dios los sostendría en cada dificultad que Él enfrentara. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca permitirá que los que le buscan de todo corazón en el día de angustia se queden abandonados y sin su ayuda. Hoy, tú y yo también estamos cada vez más asediados por los terrores, las amenazas externas, las plagas que se han desatado en África y ahora también en las Américas que amenazan la continuidad de la cadena alimenticia de los pueblos, enfermedades que amenazan la salud de la humanidad entera, desastres naturales que ahora están sucediendo con más frecuencia, amenazas de guerra en los diferentes continentes del planeta, la falta de trabajo y hasta amenazas del espacio exterior, de asteroides y meteoros que amenazan al planeta. Todo esto causa muchos temores y desmayos en el interior de nuestro ser, pero a lo largo de las Escrituras se nos recuerda que no hay que temer porque nuestro Dios estará con nosotros a dondequiera que estemos o a dondequiera que vayamos. George Muller construyó en los años 1800 muchos orfanatos en Ashley Down, un área en el norte de Bristol, en Inglaterra. Sin un sueldo personal, confiaba sólo en que Dios proveería el dinero y la comida necesaria para mantener a los cientos de niños sin hogar con los que se hizo amigo en nombre de Cristo. Un hombre con una fe radiante mantuvo un lema sobre su escritorio durante años que le brindó consuelo, fortaleza y una gran confianza en su corazón. El lema decía, a él le importa todo acerca de ti. Muller creía que esas palabras captaban el significado de la primera carta a Pedro capítulo 5 y verso 7 y apoyó su reclamo de ayuda divina en esa verdad. Él testificó al final de su vida que el Señor nunca le había fallado en suplir todas sus necesidades. El verso nos dice de la siguiente manera, Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Mi querido amigo y hermano, estos tiempos difíciles por lo que estamos pasando, demanda que nuestra fe se fortifique, para que orando con deprecación y súplica, tengamos la confianza de depositar nuestras cargas en las manos de Dios. Dejemos que el Señor tome cuidado de eso que nos aflige y nos roba el sueño nocturno. Solo piensa que preocupándonos no solventamos ese problema en nuestra vida. Quien nos ayudará a solventar cualquier problema que sea es Cristo, y Él nos sacará adelante. El salmista y el apóstol Pedro concuerdan en decirnos que depositemos todas esas preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Así que ya no te preocupes por gusto. Vive confiado, porque hoy está en las manos del Señor que todo lo puede. Y ya no está en nuestras manos. Nuestro bendito y bondadoso Dios de toda misericordia. Nos acercamos al trono de tu gracia hoy para depositar todo aquello que nos está agobiando el día de hoy. Queremos depositarlo ante tu altar para que sea tu amor y tu misericordia la que se manifieste. Enseñanos a confiar que tu mano nos defenderá en el día de nuestra angustia, y que ya no tenemos por qué preocuparnos más de ese problema. Te lo imploramos y te lo agradecemos de antemano en el dulce nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Amén.